Hey, ¿qué onda? Yo soy un joven que al igual que muchos nos gusta pasar las horas en el Facebook. Paso hasta 10 horas, 7 horas, 11 horas, no sé, paso demasiado tiempo en el Facebook mirando fotos, hablando con mis amigos, o simplemente estando en Facebook viendo los estados de los demás, viendole me gusta a las fotos, a las frases, a los fails, a los memes, etc. Y me he dado cuenta que eso es un vicio, un vicio que voy a dejar, por eso esta cuaresma que me ayuno será dejar el Facebook.